le doy boost aquí bueno, es que también estaba mirando si está todavía equilibrado lo del tema del sonido por lo visto desde que dejé la red y los nuevos componentes antes de que, si va bien a final de mes, le compre lo que me faltaba ya con lo que ya ha preparado tengamos la inteligencia artificial en una máquina exclusiva, su propio cerebro, eso no lo ha hecho nadie lo tendremos en su propio cerebro, y que a veces participará con nosotros en varias cosas, ¿vale? pero bueno, eso es la parte, por ahora en los cambios que le hice, pues ha ayudado ha habido unas mejorías que me han gustado de funcionamiento, no me esperaba que lo que hice tuviera unas consecuencias secundarias buenas consecuencias son feo, ¿verdad? pero bueno, de alguna forma me estás viendo copia o no, estás aquí Discord, mis horarios mis menús interactivos dentro de la plataforma, le das clic y sale un menú guapísimo ahí, bien ordenadito habrán otros menús aparte cuando le des clic que serán para otros proyectos de entretenimiento que verás, que eso no lo hace cualquier cualquier streamer o sea, lo siento decirlo, pero muchos streamers ay, que hago esta serie, que no sé qué pero fuera de eso, afuera casi no hacen nada y yo he hecho un montón de cosas y a lo mejor no lo hago tanto pero apoyo proyectos basados en eso todavía en el mundo Star Wars de combates, academias pero más en el mundo medieval un poquito más como que ya me he ido un poquito de lado con lo de Star Wars, un poquito sigo apoyando las academias sigo haciendo un contenido basado en eso juegos o no juegos y aparte la parte medieval que intento reestructurar todas esas ideas algo mejor aquí conmigo ser de los únicos canales que tratara esas temáticas como forma más oficial ¿vale? no, a ver, cuando digo Star Wars oficial no me refiero a Disney y eso no hubo una época que estuve muy cerca de ese tema por lo de las academias pero desde que se acabó el trato pues ahora pues vamos más por nuestros aires ¿vale? las academias y todo el rollo pero como muchos, muchos de varias partes del mundo confiaron en mí aunque yo no me dedico ni a dar clases ni a hacer combates ni a organizar cosas en las expos y todavía tengo el armamento guardado en la parte de Star Wars pues hoy en día me dedico más cosas digitales con ellos pero más medieval más medieval ¿vale? aunque no haga tampoco combates ahí pero bueno, dicho eso el sábado como ven aquí espera, en serio sábado oye, paso por detrás ¿verdad? vamos a poner esto más atrás un momentito bajo, bajo bueno, al menos que quede no, no tanto, no tanto que me lo tapa eso aquí el sábado ya es el capítulo final de Midnight Suns ya tenemos preparado para hacer la parte final de la historia durante esta semana iremos liberando diferentes regiones de Estados Unidos con los héroes que hemos liberado Hulk la bruja escarlata y otros que se nos han ido uniendo ¿vale? como a Spider-Man con uno de sus trajes bueno, otros ¿vale? otros que hay entonces iremos liberando hasta el sábado regiones ¿vale? el capítulo final hasta el sábado o sea que prepárense que no sé si nos lo pasaremos en un día o dos bueno si no me lo paso el sábado el lunes sería como un vamos a intentarlo no yo creo que así nos lo pasaremos ¿vale? y veremos el final una historia final no olviden que en Epic Games está todavía regalándose si no estoy mal el Midnight Suns ¿vale? el juego base no las ampliaciones o extensiones que hay aprovechen ¿vale? ahora verán el capítulo final conmigo y el sábado debido a que no me esperaba que ya venía el capítulo final porque pensé que todavía me quedarían más días después de esta semana las siguientes entonces el sábado haremos un especial al inicio en la parte de What If cuatro capítulos exclusivos de la precuela de los hijos de la medianoche como se fueron juntando revito aunque terminamos el gaming aunque ahora les estoy enseñando la primera temporada de Midnight Suns de manera sin problemas de derecho doctor por eso estuve hablando con ciertas personitas para ver qué se puede hacer si sale una nueva temporada de Midnight Suns el origen de otros héroes que se pudieran haber juntado porque yo veo que todavía falta la parte de cuando Doctor Strange ya se les unió y todo rollo pues bueno ya les he spoileado ya les he spoileado algo que no sale si al futuro sale yo les prometo que haremos más hijos de la medianoche si nada lo impide ojo voy a investigar si las expansiones como les dije con lo de Alien son historias añadidas fuera de lo que será vencer a la madre de los demonios y al dios Catón si es otras historias relacionadas si veo que es así compraría bueno pillaría las expansiones o haremos otras historias extra no lo llamaría como una una expansión de Midnight Suns yo lo llamaría como no sé no sé cómo llamarle capítulos extra después del final yo le diría así no sé cómo llamarlo vale si veo que esto lo haríamos no quiere decir que terminemos esto y pillo el otro no no esperaríamos unos meses y luego pillaría porque también les quiero traer la de Alien la que fue un boom que tiene una gran historia una acción total yo creo que es mejor que Alien Insolación y todos esos que han salido de Alien vale la de Alien de acción que vieron que mis vídeos están en Youtube y no sé si participa algún compañero más no lo sé vale se llamaría Aliens Patógeno las mutaciones del Alien porque cuando terminamos aquella historia se descubrió que estaban experimentando con Aliens y otras cosas del Alien entonces es la expansión de una historia extra sería como ahí sí sería como una segunda temporada de esa historia ya saben que a mí me gustan estas cosas de películas o basadas en el cómic y cuando participo con compañeros mucho más porque se crea todo un ambiente de película a mí me encanta vale otra cosa ayer jugamos con un juego que se llama Level Zero Extracción que está está en Steam y está divertido no entiendo bien cómo hacer la munición ni nada de eso pero está divertido es como cuando juegas el Among Us una cosa así no 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 un impostor me refiero que puede jugar así con los compañeros de vez en cuando entonces a ver algunos días que con ese juego lo jugaremos ya estoy hablando con diferentes compañeros algunos quieren y vamos a ver qué días lo haremos qué días no qué días participaremos en colaboración con un juego qué días haremos con este qué días haremos con un Among Us qué días haremos con el de los patos que es como un Among Us qué días haremos otro juego que nos implique estar juntos a mí me molan estos en equipo y aventura y que sea de vez en cuando hay juegos que no es de jugarlo todos los días o sea de así satán entonces se va a venir cosas muy estructurales en esas colaboraciones ya saben que yo me tomo muy en serio esto no colaboro con cualquiera yo soy muy profesional en ese punto vale porque muchas veces hay gente que dicen no nada más los grandes mira los guantes digo los guantes los grandes que me coman los sabrosos multiversales porque muchas veces estamos y voy a decir una cosa importante no se llamen streamers pequeños cuando trabajan duro con su canal son streamers por descubrir y tan grandes o mejores que los que están arriba ojo si estáis trabajando duro con vuestro canal una hora o veinte horas pero lo estáis trabajando duro sois streamers por descubrir creadores de contenido por descubrir el algoritmo u otras personas no se ha dado la oportunidad pero el día que os descubran seguro que vais a subir más rápido que los que les espero un consejo importante a esto como los vídeos que he hecho aunque creáis que vais mejorando aunque creáis que ya habéis acertado algo retaros a ustedes mismos en decir esto ya pronto no va a ser mejor tengo que ser mejor y cuando encuentres el siguiente mejor al siguiente y no pares vale lo que te dé la salud y la energía reinventate constantemente no te acomodes jamás yo soy muy inquieto al poco tiempo aunque crea que algo va a ir bien o está yendo bien tenemos que dar a la siguiente no te conformes los conformistas ganan un momento un dinerito un no sé qué y luego qué nada y tu público también necesita ver que seas mejor que una televisión mejor que un streamer grande vale eso lo digo ahí y de series bueno a ver les voy a comentar si hay propuestas de minecraft con java con bedrock cositas que yo quería organizar las tuvimos que pausar muy buenas series estructurales ya tenía todo bien estructurado pero no se dio por cuestión de la formalidad de algunos otros no tienen el juego otros coincidimos en fechas malas y ya saben que yo tengo cosas con agenda también entonces cosas que llegaban nuevas en agenda que yo no tenía planeadas vale y también son tan buenas entonces una serie puede esperar pero yo participar participar hay una cosa que otra por ahí vale en pocas en cositas vale ya les dije va a haber un podcast de ciencia no les digo de qué tipo de ciencia va a ser tengo que todavía hablar porque con la persona que lo vamos a empezar la primera prueba toca varios temas de ciencia muy bien entonces veremos qué qué va a ser el asunto me voy a mutearme esto muteado el micrófono 2 lo muteo es para el juego no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Uy 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 ¿Qué pasó? Bueno a ver si se corrige Ayer pues dio unos toquetazos pero luego fue muy rápido Ahora dio unos super toquetazos y texturas Uy 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 Voy a esperar a ver si se corrige Lo malo es que si me pillan con estos toquetazos Me matan rápido Vamos para acá Ay toquetazos Ya poco a poco creo que si es esta No Ah por dios Loquetazos de mierda Pero aquí Uy la madre que te parió Uy la madre Vamos a ir por acá a ver si encontramos algo Aquí a veces hay cosas Bueno ya no tanto No ya han quitado muchas Ya no hay ni para pillar algo sano Uy salto Porfa que se quiten los laguetazos Que hoy Oigo aquí arriba Arriba de donde Oigo disparos Espérate Voy a subir acá Aquí esto Bueno el arma Uy 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 Arriba Allá arriba Bueno Acá aquí habría algo No No Parkour Venga quítate ya la que teo Ah mira que es la que a mi me mola más La cambié por esta Ah mira hay un cofre Si no me matan No abre No hay nada Que necesito Ah espérate La tomo por Solo así Que pillo esto Uy mucha munición Eso Ahí hay una pistola Mejor la voy a cambiar por esto Perfecto La que a mi me gusta Oh munición Munición Municione Uy Estoy escuchando uno ¿Será que abajo? Tengo mucho aquí algo Ah mira ya había uno ya Vale que tenemos aquí Voy a cambiar por esta Perfecto Porfa que se me quite ya el lagueo Creo que ya empieza poco a poco a quitarse Uy Perdió mi compañero Está por ahí Bueno A los que están cerca Necesito azulito No he encontrado nada Ven acá Munición Como que ya empieza a irse ¿No? Vamos a ver Oh Y otra vez No Todavía no se va de todo eh no, ah mira el azulito ya lo mataron vamos, vamos para allá pero a quien mataron uy está bien lejos ah vale ya entendí por aquí voy a ver si puedo bajar sin que me maten pero donde lo mataron al otro no me sale marcado no lo veo ah para allá, ya lo vi, ya lo vi ya lo vi marcado ahí pero que ya se me quite el lagueteo porque ya está un poco mejor y no me termina de irse espero que no se vaya el de la tarjeta porque yo voy a ir para allá espérate vamos para allá espérate, no creo que no debí dar vuelve a dar la vuelta aquí a lo tonto no le doy, no le doy, no le doy pero porque no le doy ni una vale, ahora si le di lo que viene por mi porque no le doy ni una, cabrón ahí viene por mi ese uy, uy, uy viene por mi, viene por mi son tres vale, uno menos uno menos ven, 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 cabrón ven, ven ven quien disparó, a donde alguien disparó del otro lado ¿dónde vas? oye, carga, carga mátalo pega, otro menos y viene afuera todos muertos, ¿verdad? uy, falta ese ay, se me acabó uy, uy, uy no, no ¿qué ha pasado? no se me... uy, 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 uy uy, que buguearan o la que teo me ha pegado, bruto, eh vamos a pillar cosas aquí no tengo mucho azul ay, me pican la nariz ahora hay alguien más por ahí viene alguien, 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 viene me meto, me meto, me meto aquí me va a meter acá debe estar en la casa ¿verdad? en la casa ahí viene, ahí viene ay ¿dónde vas? venga pa' casa, payaso agüita ¿quedó alguno? aguantame, aguantame voy a pillar esto munición, munición, munición munición a ver si no viene nadie vale, mi compañero hay uno que está cerca y el que resucita hay que resucitar ¿dónde está? ahí ya lo vi por ahí por aquí ah, está allá arriba cabrón digo, está allá sí, sí, sí hay que ir para allá mierda oye, no puedo subir por aquí no, no por aquí no puedo ahí hay alguien ahí hay alguien venga, uno menos el del coche el del coche me voy me largo adiós ¿dónde está? ¿dónde está? uy, está lejos todavía ah, vale, ya tenemos la tarjeta hostia, hostia ay, me van a matar bájate, bájate, bájate por aquí me voy a pegar una hostia vas a ver me cago en la madre qué trajo me acabo de caer curame, please antes de que nos maten antes de que nos maten corre, corre, corre corre, corre que viene 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 ay, por Dios corre, 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 corre no el azulito ¿dónde está? ¿dónde está? joder a tu madre uno menos que viene, que viene no, ya me pegó otra vez que no tengo vida, que no tengo vida ya está, me salgo me reventamos ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡hostia! ¡no lo vi! ¡no lo vi! ¡la madre que lo trajo! ¡no lo vi! ¡no lo vi! ¡no lo vi! si no me cura estamos jodidos arriba, 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 arriba ahí, 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 ahí ahí está, ahí está, aquí está, aquí está, aquí está ¡mátalo, mátalo, mátalo! ¡mátalo, mátalo, mátalo! que mis cinco matanzas valgan algo y porque me dieron a mí ah, no, porque pilló la tarjeta ¡no! ¡no! ¡no, Dios! todos morimos, ¿verdad? sí estuvo bonito, ahí me he llevado cinco muertes totales a ver, un momentito que vuelvo a la sala el epic, no sé por qué un momentito muy bien, nenes o bueno, hoy ha estado bien, ¿eh? a ver, hoy sí ha sido nada más un juego y el siguiente un ratitito el de Fortnite que teóricamente no iba a ser mañana no estoy seguro ahí sí porque quiero hacer cositas pero como ya estamos en la recta final de de hijos de la medianoche hijos de la medianoche no, hijos de la medianoche perdón no sé, es que a veces me entra el poder de los acentos del multiverso bueno, ha estado bien ya estamos en la recta final del capítulo final ahora que llegó el juego para ustedes en en Epic Games el juego ya lleva más tiempo no es un juego nuevo para nada ¿ha tenido pequeñas actualizaciones? sí pero no no es nuevo el recuerdo el recuerdo perdón el sábado tendremos cuatro capítulos exclusivamente de la animación la precuela de hijos de la medianoche seguido haremos el capítulo final del gaming hijos de la medianoche ojalá lo podamos pasar si no tenemos que dividirlo en dos días el final y pues hemos jugado el ratito el Fortnite como les dije mañana no sé si haremos dos o tres o qué pasará o si haremos colaboración o no pero realmente me ha agradado estar con ustedes si me has visto en el directo que bien el multistream multiversal me has visto en la copia también que luego me venís más por la parte de Twitch venís más a ver la copia y os coméis también los anuncios ahí también cuentan no os penséis pero me ayudáis me ayudáis también cuando os coméis un poquito de los anuncios un poquito digo cuando nos hacéis suscriptores y disfrutáis de cosas increíbles que os fliparéis del canal pues mira os coméis los anuncios no hay de otra y cuando eres VIP pues bueno de VIP hemos regalado en los dos canales ojo muy exclusivos estos de VIP también pero no te quita la publicidad en el caso de Twitch creo que no no verdad si los pongo VIP creo que no pero bueno me ha agradado estar con ustedes muchachos mañana veremos a ver cómo va qué más pasa en nuestra historia de combates después de la medianoche y lo que les acabo de decir hace un rato y al inicio del directo y si no te entran al directo del inicio luego rebobina así con el tiempo ¿vale? no, no lo voy a abrir entonces me ha gustado estar con ustedes vamos a darle marcha con nuestro ritmo de nuestros estilos musicales creados con nuestro proyecto musical y nos vemos mañana a ver un momentito y con el con el poder de la fuerza y el multiverso regresen sean traviesos no malos a los malos menos se encierran ahora lo dije al revés y esperense que abro la música música y la música un bajo hito play perdón te subió de golpe ahora vale nos vemos muchachos ay dios eres poderoso hechicero supremo tú puedes no de multiverso pero con el tan traco pro 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!